¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal nuevamente en el día de hoy y como verán vamos a hacer pollo con vegetales y arroz en airfryer por primera vez. ¿Me acompañan? Para comenzar hoy no vamos a ver los ingredientes porque son muy poquitos y muy simples. Esto es pechuga de pollo, es más o menos medio kilo de pechugas de pollo sin piel obviamente. Yo le voy a sacar ahora un poquito de grasa si le quedó. Las vamos a cortar en daditos para poder cocinar en nuestra airfryer que es una seco fry de secotec de 6 litros. Consume 1700 watts. La compré porque es una de las más vendidas. Así tiene que quedar el pollo, este tamaño. Es una de las más vendidas de Amazon y de Mercado Libre. Hasta ahora viene resultando, hice unas cuantas recetas, viene resultando bien. Así que vamos, esta es la que mejor me salió hasta ahora. Vamos a hacer pollo con unos vegetales, arroz, un plato que se podría decir oriental, pero con airfryer. Ponemos todo el pollo en un recipiente. Le vamos a poner sal, más o menos una cucharita de sal. Sal a gusto diríamos. No le vamos a poner pimienta. Yo le voy a agregar un poquito de sal de ajo. Si tienen ajo en polvo, pónganle. Va a quedar muy lindo. Lo masajeamos bien el pollo. Esto lo pueden hacer con una cuchara si quieren. Pero lo masajeamos bien. Le voy a agregar curry. ¿Por qué lo masajeo con las manos? Para que se impregne bien en el pollo. Para que se impregne bien bien en el pollo, ya que no podemos agregarle condimentos mientras estamos cocinando. Lo teníamos que hacer antes. ¿Le vamos a poner aceite? Sí, pero le vamos a poner muy poquito aceite. Un chorrito de aceite. Lo mismo, masajeamos el pollo. Le vamos dando. Así viene nuestra... Este es un molde de silicona que no vamos a usar. Así viene nuestro recipiente. Una rejilla antiadherente. Un recipiente antiadherente. Esta es una rejillita. Tiene unas patitas también de silicona para no rayar el antiadherente de la canasta. Lo ponemos así en el fondo. Lo que vamos a hacer ahora, y es fundamental para cualquier cosa que hagan con Air Fryer, es separar bien todo el pollo para que cubra toda la superficie de la rejilla. Así el aire puede circular y le da parejo. Esa espatulita de goma de silicona también la trajo el Air Fryer. Vamos a meter la canasta adentro y vamos a comenzar primero a cocinar el pollo en la seco Air Fryer. Metemos la canasta, prendemos, vamos a seleccionar la opción de pollo. Como verán, está ahí arriba la patita de pollo. Seleccionamos esa opción. Obviamente, de lo que está más canchero con esto, tiene más experiencia, lo hacen de memoria. Pero yo uso los menú que están predeterminados. Medio kilo de pollo, más o menos 25 minutos a 200 grados. La vamos a dejar cocinando nuestro pollo. Esta es la salida trasera de aire caliente. Cuando usen una freidora de aire, no importa la marca, le tienen que dejar espacio atrás porque sale aire caliente por atrás y atrás tiene que haber algo que no se dañe con el aire caliente. Al pollo le vamos a agregar verduras, pero todavía no. Mientras se está cocinando el pollo, vamos a cortar cebolla no muy finita, porque si no, con tanto calor nos va a desaparecer, se va a terminar quemando. Así que, más o menos, este es el tamaño de la cebolla que vamos a cortar. No más fino que esto. Este es el tamaño promedio de la cebolla. Inclusive la pueden cortar más grande, si quieren. Vamos a usar una sola cebolla para medio kilo de pollo. Pueden usar más si les gusta tanto la cebolla. Usen más cebolla. El tema es no rebalsar la capacidad del canasto de la bandeja del airfryer. Vamos a limpiar dos morrones, uno verde y uno rojo. Vamos a empezar por el verde. Le sacamos como siempre el corazón y le vamos a retirar todas las partes blancas que, como siempre digo, no solo hacen mal, son amargas y la textura es fea. O sea, hay que sacárselas. Lo mismo las semillas. Las semillas no son amigas de la airfryer. Todo lo que pongamos adentro, tenemos que retirarle muy bien las semillas. Obviamente, como siempre, lavado. Todo lavado. Las verduras hay que lavarlas muy bien siempre. Cortamos el pimiento verde, el morrón verde de este tamaño. Ahora les voy a mostrar bien bien. Lo bueno es que mientras se hace el pollo podemos ir haciendo otras cosas. ¿Ven? Este es el tamaño que tiene que dar el morrón verde. Podemos ir haciendo otras cosas y no tenemos que estar pendientes. Es una de las ventajas del airfryer que se ocupa solita de cocinar el pollo. Hacemos lo mismo con el morrón rojo. Lo separamos. Condimentamos con sal. Yo no les voy a poner mucha más cosa que sal. Bastante sal, porque son verduras. Y después no le voy a poder agregar sal. Un poquito de aceite, pero poquito. Lo mezclo con las manos. Lo pueden mezclar con una espatulita también. Retiramos el pollo que ya está dorado. Más o menos a la mitad de la cocción, a los 12 minutos de los 25, 11. Retiramos el pollo, lo separamos bien. Lo vamos a separar bien con la misma espatulita de silicona que trae la freidora de aire. Lo separamos bien. Lo vamos dando vuelta de a poquito para que se cocine un poquito del otro lado. Pero ya está cocido este pollo. Por arriba le vamos a poner toda la verdura. Importantísimo, no llenar el canasto hasta arriba. Hacemos otra capa con las verduras. También lo mejor distribuidas posible. Y vamos a completar de los 25 minutos los, creo que eran 11 que faltaban, 11 o 12 que faltan. La freidora se acuerda que estábamos cocinando. Yo creí que no, pero se acordaba. No tuve que tocar nada. Continúan los 11 minutos. Mientras tanto vamos a hacer el arroz. Obviamente el arroz lo vamos a tener que revir. No lo vamos a hacer en la freidora de aire. Hay recetas de arroz para freidora de aire. Pero por ahora que estamos dando los primeros pasos, vamos a hervir el arroz. Agua hirviendo, sal gruesa, arroz parboil, media taza, más o menos. 11 o 12 minutos. 12 minutos al mismo tiempo que el airfryer. Mientras tanto les cuento algo. Superficies que no tenemos que tocar porque están muy calientes. La canasta y la parte de atrás, sobre todo la canasta de metal, está hirviendo. El visor no. La parte de arriba, aunque diga que tiene temperatura, tiene muy poca temperatura. Y como les dije antes, la parte de atrás. Pero tengan cuidado cuando retiran la canasta con los nudillos porque se pueden quemar. El arroz se sigue cocinando. Ahí terminó la cocción. Bien. Suena la alarma. Hasta que no suena la alarma, no retiramos el canasto. Así quedan nuestros vegetales super cocidos, crujientes. No quedan hervidos. A eso voy. Quedan crujientes, con textura, cocidos y con el sabor. Yo cuando los hago en el wok no quedan así lamentablemente. Vamos a poner todo en un recipiente. De esta manera. Y vamos a agregar el arroz. Y en menos de 30 minutos, miren que bellísimo y sabroso plato hicimos. Le vamos a agregar salsa de soja. Súper fácil cocinar en air fryer. Se los recomiendo. El air fryer no es más que una resistencia que genera calor con un ventilador. Le vamos a poner un poquito de pimienta. De pimienta no, perdón. De habanero. De picante, de habanero. Les decía, es una resistencia. Con un ventilador genera calor y nada más. Y miren que hermoso plato podemos sacar en menos de 30 minutos con una air fryer. El pollo crujiente, casi caramelizado. Las verduras igual. No están desechas. Tienen textura, tienen sabor y están cocidas. Amigos, si llegaron hasta acá se los agradezco un montón. Cuéntenle de este canal a todos sus amigos. Me pueden dejar un like y nos vemos en la próxima.